Esta canción va dedicada para esas personas que yo quiero tener Para todos No, 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 para los que nos mandan a la verga No, para los que nos mandan a la verga Nada más para ellos Esta canción se llama Se Nota Esta canción se llama Se Nota Esta canción se llama Se Nota Y aunque no estés, ya no me olvides No, 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 no se puede decir Esta canción se llama Se Nota Esta canción se llama Se Nota Esta canción se llama Se Nota La, 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 no se nota su lengua Que está puta s fiction que meme de su amor Susυ cause s'ayuno cuando 결국 a caleando Son los aceptoos de todos los ángeles No quiero que no quien lo peça y no No quiero que no hay no No quiero que no te duende Solo tengo que dar Que no te duenden Que tuve 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 ¡Celebré bien! Que tuve 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 ¡Hey, mi cañón! ¡Gracias!